Vamos, dale, dale, dale Con fuerza, que cueste, dale Si no duele no sirve, amigo, dale, dos Si no duele no sirve, tres Si no, no mires a nadie, a nadie tenés que mirar, cuatro Concentrate en vos, dale, dale, dale Una más, dale Rompe la barrera, superá el miedo Una más, superá ese miedo, dale Dale, una más Sale una más, sale una más, sale una más Ahí se, ya te sorprendí Salí de una más igual Pero bien, te felicito No me quiero quemar el sistema nervioso, recién arrancamos, boludo Ay, dale, Minecraft, te espero, boludo Te espero que me vuelvas a hablar, dale, ya hice lo mío ¿Viste que podías? ¿Viste que podías? Pasa que no confiás en vos mismo, amigo No confiás Ahora viene, ahora viene a peor parte